y vos sustico si de verdad sustico entonces conoces al escritor costarricense josé león sánchez el escritor costarricense con más renombre en la época contemporánea pero por si acaso y no sabes quién es repasemos nació en 1929 en cucaracho de río cuarto un rancho de indios guetares porque si orgullosamente es indígena su nombre indígena es ocelot que significa felino o como se le conoce actualmente el tigrillo de la zona maní gordo sería injusto recordarlo solo por la isla de los hombres solos porque si ese libro es una memorable obra que ha llegado a la pantalla grande la televisión y el teatro de medios nacionales e internacionales pero josé león es más que eso escribió otras obras como el crimen de la colima el poeta el niño y el río también ha elaborado investigaciones para la universidad de kansas pero bueno ahora nos trae su nueva obra al florecer las rosas madrugaro hablando en esta y volviendo personaje principal a isabel vargas lizano la costarricense conocida como chabela vargas como se sabe su vida fue dura quien mejor para relatar una vida de gloria y dolor como este narrador quien al estilo poético de la isla de los hombres solos expone los conflictos violaciones pobreza vicios que vivió la costarricense antes de llegar a la fama ya sabes quién es josé león sánchez emblema de la literatura y el arte costarricense y